Y pasamos a recientemente, este, hace unos días llovió fuertísimo aquí en la ciudad de Tijuana, pues son las, son las temporadas de lluvia, es, 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 estas fechas de los veintitantos de enero, entonces, este, fue lunes y se estaba cayendo prácticamente el cielo desde temprano, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasó? Por la, pues yo me desperté, yo ya traía una idea de mi ritmo de este día, me desperté temprano a las ocho, este, supuestamente a las ocho yo siempre me levanto a hacer ejercicio, pero en esta ocasión, pues, este, me levanté a las ocho para ir a hacer un trámite a la CESP, hacer un trámite a la CESP de descargas de aguas residuales de la nueva sucursal, de la sucursal de Benton, y pues ya traía esto de que no, pues voy, hago el trámite, ya sé que es un trámite fácil, ya tengo todos los, ¿cómo se dice? todos los requisitos, porque ya lo había hecho en la sucursal de fuentes, dije, ya traigo todos los requisitos, voy, ya conozco dónde es, y todo, y ya, pues va, me levanto a las ocho, y está, pero, lloviendo fuertísimo, 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 como, tenía rato que no me tocaba ver, yo hubiera sido fuerte, y pues ya bajo, y digo, no, pues, perfecto, me queda perfecto, porque si está lloviendo fuerte, y son las ocho, los de oficina de CESP, ya entraron, este, independientemente por el transporte, el carro, lo que tú quieras, este, y no va a haber gente, no va a haber gente, porque por lo general, mucha gente en ese, que es como que la, la principal, entonces, no va a haber gente, aprovecho, no, pues vámonos, agarré, papeles, ya tenía todo listo, agarro el carro, y no, me voy para la, para la CESP, aparte, pues vivo cerca de ahí, entonces, agarro, llego, empapado, llego, oiga, no sé qué, con el licenciado Apodaca, muy buen, muy buen, este, trato del licenciado Apodaca, paso, y llego con el licenciado Apodaca, el encargado de, de dar a esos, esos permisos de, de descargar de aguas residuales, y ya llego, oiga, no, pues aquí llego, ta, 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 es de video, es de videojuegos, me dice, oye, tú veniste el año pasado, y le dije, sí, y le dije, vienes a renovar, le digo, no, es para uno nuevo, es una sucursal nueva, y me dice, ah, ok, pero oye, pero el del año pasado, ya lo renovaste, y le digo, no, a poco lo tengo que renovar, y bueno, a mí algo que no me parece, obviamente, pues ahí son sus reglas, lo que no me parece, es como que, por ejemplo, yo, es una anuencia de descargas residuales, que, 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 quiere decir que yo estoy comprobando que no estoy descargando aguas residuales peligrosas, como ven aquí, es un local donde, pues, solamente es una taza de baño, es una, es un lavamanos, y es una tarja, prácticamente lo único que es, es agua normal, para lavarse las manos, agua del, como se dice, del, del excusado, y así, entonces, pues, no se desechan nada, 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 nada fuera de lo común, pues, o sea, no se desechan aceite, no se desechan químicos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, me dice, y yo, yo pensaba que con sacarlo una vez, ya era suficiente, y no tenía que hacer la renovación anual, entonces, me dice el licenciado Apodaca, me dice, no, si tienes que hacer la renovación anual, y que no sé qué, y yo, madre, y le digo, no, pues, no sabía, no, pues, entonces, para hacerla, y me dice, es que ya saliste de tu periodo de renovación, tu periodo tenía que haber sido en agosto, entre agosto y diciembre, pero me dice, justamente, hoy o mañana, yo mando la lista de las personas que se van a tener que multar, y son multas de hasta diez mil pesos, y yo, madre, no, pues, la verdad, no sabía, no, pues, una disculpa, y me dice, mira, no te preocupes, como acabas de venir, trata de mandármelo en esta semana, lo más pronto posible, para, este, pues, yo sacarte de la lista, o incluso, pues, cancelarte la multa, y, y, pues, que no, no te vayan a multar, y no, pues, muchas gracias, y me dice, a ver, pues, bueno, vamos primero con lo primero, este, pues, vamos a sacarla, a ver, ¿qué traes? traes esto, 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 ta, 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 y me faltaba la constancia de situación fiscal actualizada, y yo, chí, madres, yo creo que se me olvidó, ¿cómo se dice? Este, se me olvidó imprimirla, ahora sí que me falló a mí, le dije, chí, no, pues, sí, me falló, y que no sé qué, y no la, yo creo que no la traía apuntada, y me dice, no te preocupes, yo te saco ahorita, este, mándamela por correo, y yo te imprimo, y ahí, la verdad, mil gracias al licenciado, a Podaca, este, porque me ha tocado ir a veces a hacer trámites a la CED, no con él, sino con otras personas, sobre todo, con estas, las secretarias como de cubículos para información, y todo eso, y te entienden con una hueva, y con una indisposición de ayudarte, y de informarte, que, no, 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 literal, y les cuento esto, que es, o sea, qué odio, qué nefasto que te traten así, voy, voy, veo yo lo que se necesita en el trámite de internet, voy a presentarlo, y de repente, esta muchacha me atiende, y así de, buenos días, qué trámite viene a hacer, no, pues, a poner a mi nombre esto, y que no sé qué, le falta esto, y yo así como que, como que, ah, es que en la internet, es que en la internet, no, es que si vas a hacer un cambio de nombre, se necesita, es que no viene, o dónde viene, y le digo, pero así con una, y le digo, oye, oye, pero dónde viene, me puedes poner una lista, y ahí se enojó, porque le estaba pidiendo, pues, los requisitos, dónde viene, porque te estoy trayendo, y me sacó un papelito, y el papelito es exactamente lo mismo que venía en internet, exactamente lo mismo que venía en internet, y yo traía todo eso, y digo, oye, pero aquí, viene eso, no me está, no viene lo que me estás pidiendo, no, es que es algo nuevo que se está pidiendo, oye, oye, y yo como voy a, como voy a saber si tu internet, la página no está actualizada, y aquí con ustedes, tú me estás dando, entonces, como, no, pues, es que es algo nuevo, y si no, no te voy a, no, no te voy a recibir el de este, y yo como, puta madre, otra vez, hacer una fila de una hora, y a ver, qué es lo que me falta, no, no, pues, te falta eso, segura, no me falta nada más, va, regreso al siguiente día, 24 horas, y me toca, y me toca, o, me toca, creo que la misma, pero está prácticamente ahí al lado de ella, de la que me había atendido un día antes, y voy, no, pues, aquí traigo todo eso, vine ayer, y me dijeron que me faltaba esto nada más, y empieza a revisar otra vez, esa, esa, era otra persona, era otra muchacha, y empieza a revisar, no, pues, que te falma, te falta la firma de no sé quién, y yo, ¿cómo que me falta la firma? no, pues, es que esta es una carta poder, y que no sé qué, pero es que ahí está mi firma, y está la carta, la carta, no, es que falta de un, de test, de, de, de un testigo, oye, ayer yo vine, y le dije a la otra muchacha, revísalo para ver qué me falta, no me falta nada más, no, pues, pues, resulta ser, que me, pues, resulta ser que me faltaba una pinche firma, y la otra muchacha no me había dicho, y ahora esta me dice, y, puta madre, no, fue un, fue un desmadre, otra vez al día siguiente, ahora sí, me tocó una muchacha, ahora sí, alegre, que ella sí valora su vida, y sabe que está haciendo las cosas bien, y sabe que está dispuesto a ayudar, y sabe que quiere hacer su trabajo correctamente, no como las otras pinches viejas amargadas, que, que están de seguro, les, les vale madre su vida, y los demás, esta muchacha, otra vez agarra, y a ver, buenos, buenos días, a ver, qué trámite va a ser, o sea, todo muy bien, este, a ver, necesito, y ahora sí, por, por partes, a ver, no, yo le he entregado a todos los documentos, y ahora, todavía no me los entregues, te los voy a ir pidiendo, uno por uno, a ver, primero, que, este, que trámite es, este, ok, a ver, pásame tu, copia del INE, ok, copia de tu recibo de, de agua, ok, carta poder, este, consta de solicitación fiscal, tal, 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 ok, tienes todo, ingresa datos, tal, muchas gracias, buen día, qué chingado les cuesta a la gente ser así, sobre todo, porque, uno llega, yo soy una persona muy alegre, y me gusta tratar bien a las personas, porque sé que, te llegas a topar con gente amargada, y a veces, el llegar y decirles, hola, buenos días, este, vengo a hacer el trámite, o sea, con una voz, un tono, agradable, el, refiriéndose respetuosamente, y todo eso, puedes cambiarlo de, 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 de ese, de, de ese modo, que estén a lo mejor amargados ese día, ah, bueno, por lo menos, me tocó un cliente que viene animoso, ¿no? Pero hay unos que, ay, no, ni aunque vayas con la mejor actitud, te van a tratar de la patada, pero bueno, voy regresando ahora, con el licenciado Podaca, es lo que digo, qué le costaba, hubiera sido otra persona, me hubiera dicho, no, pues, tráemelo mañana, la constancia fiscal impresa, y el licenciado Podaca, la verdad, muchas gracias, porque, pues, me, me, me mandó imprimir ahí mismo, la constancia fiscal en sus impresoras, que era el último documento que me faltaba, entonces, por lo menos, es una persona, agradable, este, trata de ayudar, a lo mejor también ayudó ahí, que me ubicaba, y, pues, que habíamos hablado bien, entonces, la verdad, muchas gracias, licenciado Podaca, y, metió los papeles, y, pues, yo ya me sé todo el trámite, y me dice, ¿te acuerdas del trámite, lo que tienes que hacer? No, pues, sí, que subo aquí, para que me den el recibo, voy, pago a caja, luego voy, y, dejo los archivos en el, en, en la sección de archivos, y, y todo, y, y me dice, sí, tú no te preocupes, al día de mañana, lo más seguro es que esos archivos me lleguen, yo te lo firmo, y ya vas a poder recogerlos, más tardan en dos, tres días, y yo, perfecto, ¿no? Muchas gracias, cuánta agilidad, ¿no? Este, y ya, y me dice, nada más, si te encargo lo del otro, porque como vas, va a tener que entrar como nuevo, como un, como se dice, un ingreso nuevo, ya no va a entrar como revalidación, vas a tener que pasar el pago completo, y todo eso, y no hay bronca, mientras quede bien, yo no sabía, ¿no? Y, y, y me dices, tráete lo mismo que te trajiste el año pasado, ya sabes, este, pero ahora con esa sucursal, ¿no? Dije, perfecto, dije, no, no, o sea, yo salí encantado, un pendiente menos, me voy a la casa, llego a la casa, eran, ¿qué les gusta? A las nueve, o sea, les digo, no tardé ni media hora en hacer el trámite, yo creo, llego, y pues, están mis papás despiertos, ya haciendo el cafecito, y todo, y pues andamos en la noticia, para esto, pues, se seguía cayendo el, el, ¿cómo se dice? Se seguía cayendo el cielo, yo traigo un carro, un Hyundai i10, pues, chiquito, entonces, por ahí, pues, con cuidado, llegué a la casa, y todo, y ya estaba pensando en pedirle prestado el pick-up a mi papá, para irme a abrir la sucursal de fuentes. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Llego, pues, no, pues, para desayunar, y todo, y madre, es que se empieza, empiezo a ver las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y pues, las noticias de, de Tijuana, y ya había, este, ya había carros inundados, varados, en un crucero en Rosarito, en un crucero acá, por la veinte de noviembre, por esta sucursal, este, por el Florido, ya empezaba a haber zonas de, de, de atascamiento, que se había hecho un caos y se había llevado carros, no, no, estaba horrible, 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 y se seguía cayendo, y pues, ya estábamos viendo, yo ya le dije a mi papá, oye, ¿sabes qué? Pues, se me hace que, le digo a, a este muchacho de Benton, que no vaya, que él se agarra dos transportes, que no vaya, este, y yo me voy para allá, para la una, abrimos tarde, y todo el rollo, y así como que sí, luego, pero el muchacho de la veinte también viene de otra parte, que al parecer, ya también habíamos visto que, había noticias de que no había paso en cierta zona, y luego, no, pues, luego ni arriesgarnos, porque ya empezamos a ver estas noticias, lo que hoy, ¿sabes qué? No hay paso, no hay manera de, de, de cruzar ciertas zonas, y dije, bueno, pues, de perdida voy, abro el de las fuentes, el del florido, y saco el Google Maps, y madre, o sea, el, el camino de ida, este, me lo enseña mi papá, es el, él es el que lo revisó, lo revisa, y naranja, así, naranjita, de ida, y de regreso, se veía rojo sangre, rojo sangre, estaba, pero cabrón, ¿qué quiere decir eso? Que había, un choque, un estancamiento, que, una inundación, que no se podía pasar, y dije, madres, entonces, ni, ni al caso yo ir a abrir a las once, para la una, irme a abrir el otro local, y ya estamos diciendo, oye, pues, ¿sabes qué? Mejor, ni vale la pena arriesgarnos, porque, ya han sido, salen más caras, la, el caldo, que las albóndigas, ¿no? Porque, pues, era exponer a los muchachos, exponerme a mí, en el camino, sí, que iba a agarrar a lo mejor, el, el pick-up de mi papá, y todo, pero, pues, decían, no, se me hace, que no vale la pena, y luego, sí, vamos a abrir, y que, para recibir a una, dos personas, y todo eso, y no, pues, no, yo creo que no abrimos, para esto, ya eran las once, a, a notificar en la, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, de cada uno de los sucursales, ¿saben qué? Este, pues, ni modo, o sea, el día de hoy, no se abre, estén atentos a las redes sociales, para el día de mañana, y así quedó, y ya avisé, y todo, y pues, ya, ni modo, pues, desayuné a gusto, tranquilo, se seguía cayendo del cielo, afortunadamente, no se fue la luz de la casa, y me puse a adelantar ciertos documentos, y dije, no, pues, ahorita me pongo en friega, a sacar los documentos de, de, de la otra sucursal de descargas de aguas residuales, la que se me pasó, revalida, este, renovar, ¿no?, al año, entonces, ya empiezo, afortunadamente, tengo todo en, en, en la nube, entonces, me pongo a buscar los documentos del año pasado, ahí hago unas modificaciones de acuerdo a lo que, a lo que es hoy en día, por ahí, una redacción, este, este, cosas que se tenían que añadir, las añado, todo, bla, 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 pues, vámonos a buscar una papelera que esté abierta también, para ese entonces, ya eran, ¿qué les gusta? La una de la tarde, más o menos, este, también, este, el empleado de fuentes fue por una libretita que necesitaba, porque está a punto de abrir su propio negocio, tema al cual vamos a llegar ahorita, entonces, este, la afortunadamente, le dije, oye, ¿sabes qué? me falta una foto del ticket, del, del boleto, del ticket del, del agua, de este mes, mándamelo más, me tomó esa foto, y me lo mandó, y todo, y ya voy a la papelería, estaba abierta, ahí, cerquita de la sucursal de Benton, y, pero sí, no se veía mucha afluencia de, de carros, se veía que había muchas partes inundadas, yo con el pick-up me pude mover bien, afortunadamente, porque, pues, está más alto que el carrito que, que normalmente traigo, entonces, este, ya saco las copias y digo, vámonos ahorita de una vez, antes de que se suelte la lluvia más, y pues, para aprovechar el día y para que entren los documentos al mismo tiempo, y ya llego con la recepcionista, oye, vengo a ver otra vez el licenciado Podaca, ¿no? Pues, y me dice, apenas lo vas a alcanzar porque nos, ¿cómo se dice? Porque nos vamos a ir temprano, y ya, no, pues, espero que esté todavía, porque sí se veía que ya estaban más solas las oficinas, entonces, ya me deja pasar, y, ¿qué onda, licenciado? Lo alcancé, sí, nos alcanzaste, dice, dejaron salir a, a cierto grupo temprano a la una, y a nosotros nos dejaron salir a las tres, y eran justamente las dos de la tarde, eran justamente las dos de la tarde, y dije, bueno, pues, aprovechando, este, llega y no, y me dice, que bueno, y me dice, justo acabo de mandar la lista de los que se, los que se van a llevar la multa, me dice, no creo que te toque, que te toque, este, por el sistema, o sea, creo que sí va a salir que, que, que metiste tu, tu requerimiento y todo, entonces, a lo mejor no te sale multa, pero, si te llega a salir una multa, me avisas, vienes conmigo directamente, y yo te cancelo la multa, porque, pues, estás cumpliendo, y, y sabemos, y yo, no, pues, muchas gracias, licenciado Podaca, la verdad, este, me está salvando la vida, porque sí, ahorita, al recibir una multa, este, pues, sí, complica un poquito las cosas, porque han sido meses de muchos gastos y renovaciones de permisos, y todo el rollo, permisos nuevos, que son los más caros, ¿no?, sobre todo para la nueva sucursal, entonces, pues, ya, otra vez lo mismo, ya se la sabe, no, pues, aquí ya te tengo, ya te la sabes, ve, ve arriba, que te hagan el recibo, ve, paga la caja, y vamos. Perfecto, y entraron los dos, tengo los dos, los dos, le digo, hasta mejor me salió, porque los dos van a traer la misma fecha, entonces, ya sé que los debo renovar los dos al mismo tiempo, ¿no?, pues, sí, te va a quedar ahí, ¿no?, pues, yo muy, la verdad, muy agradecido con el licenciado Podaca, de, este, de ahí, de la, de la SES, que está haciendo su trabajo y está ayudando lo, dentro de sus capacidades a, a las personas que debe de atender, ¿no?, entonces, la verdad, este tipo de personas se merece mucho respeto y, y, este, que le vaya muy bien, sobre todo en su trabajo, porque lo está haciendo de una manera fenomenal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!